Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Y vamos hoy a probar una demo de un juego que ha salido este 2021, ¿vale? Que es Farmer's Life. Es un juego que llevo bastante tiempo tras él, pero nunca me decido a si pillármelo, si no, si probarlo, si no, etc. Entonces digo, bueno, voy a probar la demo, ¿vale? Voy a probar la demo a ver qué vibras me da. Nos pone en situación de un personaje que parece ser que es alcohólico, ¿vale? Y lleva, ha heredado la granja de sus padres, ¿vale? Y le ha tocado, pues, bueno, claro, la vida misma. Tenemos que llevar la vida de este señor alcoholizado, por supuesto, pero tenemos que sacar adelante el negocio para poder tener dinero, poder comer, poder beber, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, la demo está íntegra en inglés, pero el juego completo está en español, ¿vale? No sé qué tipo de español, si está bien traducido, ¿no? Pero bueno, está en español. Pero bueno, vamos a probar esa demo, que parece que es un juego también un poquillo granujilla, ¿vale? Como My Summer Card del estilo. Así que, bueno, venga, pues, vamos a pasar un rato divertido. Let's go. Jesús, ¿por qué el sol brilla tanto? Mi cabeza va a explotar. La resaca. Pero si no fuera por la bebida, yo me volvería loco aquí solo. ¿Por qué me habéis dejado, padre, madre? Seguro que me estáis vigilando y que no me preocupe. Mi granja está en un terrible destino, lo sé. Bueno, destino no, estado. Hace que quiera morir. ¿Y qué haré a Fluffy sin mí? No puedo dejarlo aquí. Parece que hace buen tiempo. Bueno, venga, vamos al trabajo. O sea, tenemos que arreglar la granja, ¿no? O quizás no aún, no hoy. ¿Dónde he puesto estas botellas? Hostia, vaya percaldo. Querido señor, por favor, perdóname. Sé que estás triste cuando me ves. O quizás tú no miras todo. Una señal sería buena. Cualquier cosa. Bienvenidos a Farmer's Life. Los días seleccionados de Casimir, que somos nosotros, ¿vale? El personaje se llama Casimir. Te esperan. Sobrevive a ellos y espérate hasta el lanzamiento final del juego. Nuestro protagonista ha tenido una noche movida y no recuerda mucho. Ayúdalo a espabilarse. Bueno, básicamente el juego está en Early Access, ¿vale? El completo. Esto es una demo, pero el completo está en Early Access también. Está en... ¿Cómo he llegado aquí? ¿Dónde estoy? Déjame que mire alrededor. Vale. ¿Va bien? Perfecto. Vale, miro alrededor. Miro alrededor. Debería moverme un poco para que esos viejos huesos trabajen. Puedo ir un poco rápido, lo sé seguro. No mucho, por suerte. Vale, vale. Fluffy es finalmente despierto. Deje que te mire, mi amigo. Ese es Fluffy y es un cerdo. Presiona Z para la visión del... del... landlord es... propietario. Do you want to show me something? ¿Quiere enseñarme algo? ¿Dónde es... Eh... ¿Qué hacen esos palos en... ¿De dónde han venido esos palos en el campo? ¿En qué palos? ¿Qué dicen? Espera, ¿qué es eso? Me sale en rojo esto, tío. ¿Por qué? ¿Esto será una letrina para cagar o algo? Vale. Algunos ítems son fáciles. Tú puedes solo hacer una cosa con ellos. No creo que pueda cogerlo. Quizás en la versión final del juego. O completa. Vale, vale. ¿Y esto qué es? Estos son montículos... Ah, ¿puedo pillar madera? Ah, vale, vale. Vale, pues venga. A ver, ¿qué palos me dice? ¿Hay nueve palos? Ah, ¿esto? Amigo, vale, vale, vale. Uno. Dos. Deja que mire la bolsa. ¿Dónde están esos palos? Vale. Bueno, esto es lo que he pillado. Y estos son... Firewood branch. Ramas. Combustible gratis. Bueno, para el fuego. If only gathering is with such pain. Bueno, sí, que no tiene ganas de trabajar. Ya lo veo. Venga, vamos a pillar todos esos palos. Hecho. El campo está limpio. El caballo no se va a herir a sí mismo. Fluffy, encuéntrame algo para comer. Lo que sea. Ah, vale. Aquí sale un indicador de comida. Este indicador enseña el nivel de nutrición. Si baja a cero, la salud de Casimir va a sufrir. Vale. ¿Y qué tengo? ¿Que seguir al cerdo? ¿El cerdo me tiene que decir dónde está la comida? ¿En serio? Pues más me vale no comerme al cerdo. Vale. Manzanas. Vale. Entonces aquí me salen dos opciones. Dice. Look closely and choose wisely. Que escoja adecuadamente. Vale. ¿Veis? Aquí me pone pick. Que es. Guardar. Voy a guardarme dos. O tres. Y voy a comerme estas. Vale. Vale. Dice que si los ha cogido. Que no me preocupe. Que puedo entrar en el inventario. Clic en el de esto. Y consumir. A ver. No sé. ¿Qué me tengo? ¿Que comer todas las manzanas? Nice. Ahora tengo sed. Necesito beber algo. O me voy a morir aquí mismo. Vale. Pues aquí tenemos el agua. Mierda. Vale. Listo. Vale. Dice que el campo necesita ser arado. Fluffy. ¿Dónde está el caballo? El macho me lo dice todo el cerdo. Ya podemos cuidarlo bien. Lleva al caballo al campo. Para arar. Bueno. Lo uno es el instrumento para arar. Vale. Aquí tenemos el caballo. Aquí que tenemos. Estos son para gallinas, ¿no? En principio. No tengo gallinas. Pero puedo tenerlas, creo. ¿Sale o no sale? Ah, vale. El lead. Venga. Ven aquí. Tiempo de empujar el arado. Venga. Va. Pues va. Vale. Me sigue. Bien. ¿Y dónde está eso? Conecta el caballo al arado. Es en el granero. El granero. ¿Es esto? Correcto. Vale. Madre mía, chaval. Pues si este tío, ¿qué? Tiene aquí osos, jabalíes, zorros, conejos, ciervos. Joder, tú. En serio. Vaya, loco. ¿Dónde está el caballo? Coño. Ven, loco. Hay que conectarlo aquí. Pero ¿dónde está? Pero ven aquí. Qué suerte que el campo sea tan pequeño. Ah, que... Ah, que controlo el caballo. Ah, nice. Vale, si aprieto la F. Start, leave, finish. ¿Cómo hago esto? Bueno, supongo que... Me tengo que poner... Ya pensaba que me había quedado ahí, tú. En la puta piedra. A ver. Izquierda. Supongo que tengo que meterme aquí, con el caballo, y luego darle a Start Plow. Necesito... ¿Cortar qué? Espérate. Ah, vale, 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 vale. Vale. Madre mía, tío. Yo lo estoy haciendo... ¿Qué tiene que ser todo? ¿Cómo va esto? Porque yo de campo lo sé muy poco, ¿eh? Vale. Vamos a hacer así. Madre mía, tú. ¡Qué desastre! Espérate. Venga, let's go. Venga. Venga, ahora. Vale, o sea, para poder arar, obviamente, tengo que cortar la mala hierba. Ah, mira, ahí te sale un porcentaje. Vale, 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 vale. 31% arado. Bueno, realmente puedo hacer así, y aquí me parará solo. Vale, 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 vale. Bueno, me he salido un poquito, pero no pasa nada, ¿no? Eh, aquí. Vamos. Ahí está. Ahí está. Qué curioso, tío. No he jugado nunca a un juego de granjas, ni de... Tal vez sería una buena manera de probarlo, ¿no? O sea, de tocar ya el tema este, porque hay un huevo de juegos de gestión de granjas, de cultivos, etcétera, etcétera. Yo no he jugado nunca a un estilo así. Y qué mejor que empezar con un... Pues tal vez un juego así, ¿no? Más... Que no solo es eso. Porque a veces también demasiado técnico, ya os digo que... Me cuesta, ¿sabéis? Venga, let's go. Madre mía, lo que va a costar arar esto. Madre mía, lo que va a costar arar esto. Venga, acá abajo. Y no se cansa de hacer lo mismo, siempre. Venga, que ya está esto. ¡Vamos! Joder, tío. Aún le queda un poco, ¿eh? Me cago en todo. Un 1%, tú. End the blowing, use the radiant menu. Vale, esto ya está, pues. Vale, pues entonces vamos a hacer así. ¿Y qué es? ¿Finish? Estoy muy cansado. Voy a la cabaña y descansar un poco. Joder, macho. Como si tú hubieras hecho algo. ¿Qué suena? Escucho pasos. Amigo. Bueno, va. Que sea libre, tío. Que sea libre. Venga, a la cabaña. El cerdo incluso me dice dónde está mi casa, tú. Vale, vale. Gracias, hombre. Madre mía, vaya pinta, tú. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, la verdad es que la ambientación mola, ¿eh? Entra en tu casa y encuentra una cama. ¿Qué es esto? Eh, what? ¿Dónde me...? ¿Qué? Ah, que esto es un armario. Es la despensa. Ah, no. Ah, que puedo dormir en el suelo también. ¿Por qué si aprieto la MSR esto? Aquí. Porque me pone backpack. Esto es la mochila. Ah, vale. Aquí es la despensa. Hostia, tengo un huevo de cosas. Que si tengo pan, que si tengo leche. Tengo aquí... Eh... Butter. No sé exactamente qué es Butter. Creo que es... No sé. No sé deciros ahora. Y vodka, por supuesto. ¿El reloj funciona? Venga, Fluffy. Vamos a descansar unas cuantas horas. ¿Esto qué es? Un cofre que puedo guardar también cosas. Y esto puedo beberlo. Vale, ahí sale la energía. ¿Veis que está jodido? Bueno, pues venga. A dormir. ¿Cuánto debería dormir? Eh... Hombre, tampoco nos pasemos, ¿no? ¿Podemos dormir 12 horas? No vamos a dormir dos, por ejemplo. A ver cuántos... ¿Cuánto es? ¿Por la mañana aún? Cinco litros... Por dos chicos. Demasiado. Ah, para dos chavales. ¿Cuál es el camino a casa, Fluffy? ¿Pero qué coño es esto, tío? Ah, poder ir con la bici. ¡Hostias, tú! ¿Esto lo sueño realmente? ¿Qué coño hace el cerdo aquí? ¿Me he llevado el cerdo de fiesta también o qué? Madre mía, tú. ¿Cómo se va esto? Joder, y lo doblado que voy yo también, eh. También hace falta decirlo. Ay, madre, que me voy al río. Es que lo estoy viendo. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto de aquí? No tengo ni idea. ¡Hostias! No, si ya te digo yo. ¡Ahí está! ¡Vamooos! Ah, pues estaba al lado de casa. Estoy seco. Una cosa... El pozo está lleno. Ahora tengo gallinas aquí. Vuelvo a estar cansado, tío. Vale, vale, vale. Drink from the well. Me pregunto si hay algo para comer en el almacén. Hombre, pues lo has visto antes, amigo. Vale, esto estoy lleno. Perfecto. A ver, tenemos carne. Poultry. Esto no sé exactamente qué es, pero voy a pillarme... La carne esta me la puedo... Me la puedo hacer. Vale, dice mejor cocínala... Rápido antes de que se estropee. Supongo que... No sé si está programado que pueda yo cocinarla. No, de momento aún no. ¿Qué hace el cerdo aquí? Que ya lo sé, hombre. A ver. Déjame... Deja esto aquí. Vamos a pillar manzanas, tío. Que es lo único que... A ver. Consumir. ¿No puedo pillarlas todas? Las tres. Vale, con el shift apretado, sí. Madre mía, como un drapa el señor. Venga, Fluffy. Vamos a... A dormir unas cuantas horas. Madre mía, tío. Si no hago nada más. ¿Y eso? Las seis de la tarde y ponen que son las doce y diez. Maravilloso. O sea, las seis de la mañana, diría yo que es. Y te ponen la temperatura y todo, tío. Qué guapo. Vale, pues venga, va. Dormir y comer y beber. Es lo único que hago. Venga, vamos a dormir aquí... Unas cuatro horas. Yo qué sé, tío. Vale, ahora sí. 10 de septiembre del 54. Uf, menú tormentón, ¿no? Podría volver a estar ciego, tío. ¿Eh, qué coño? Vale, dice que mis animales se van a quemar y que debería ponerlos en el establo. ¿Qué coño dices? ¡Eh, qué coño! ¿Qué cojones? Ha sido un rayo esto, ¿eh? ¿Y dónde están mis animales? ¿Qué animales? Si no tengo nada. Ah, esto. No. Dice que libere los animales del... Del... Del granero. ¿Pero qué animales me habla, tío? No entiendo. Madre mía, tío. Es que se explican como un libro cerrado. Ah, están aquí. Vale, vale, vale. Bueno, tú. What the fuck. Bueno, chaval. What the fuck. ¿Qué coño es esto? Vale, tengo que cerrar el fuego. Put out the fire. ¿Y cómo hago esto? Ah, vale, claro. Feel. Madre mía, pero si está lloviendo a mares. ¿En serio? Vale, supongo que ya tengo agua, ¿no? Vale, vamos a ir para allá. Coño, lo tienes encima. Cabrón. Me pone el... Beber desde el... A ver, ¿cómo tiro esto? Y me lo bebo. ¿Pero qué coño, tío? Si estoy haciéndolo. Si estoy llenando esto. ¿Qué cojones dices? Tengo un buquet. ¿Qué me estás contando? No entiendo. Esto está roto, creo. Esto se ha bugueado o algo. Ah, vale. Es que no te pone. ¿Con qué? Es con el botón izquierdo del ratón. Hostia, tío. ¿Te imaginas? Estoy ahí rodeado de llamas. Pillo el cubo de agua y me lo bebo. ¿Sabes? Increíble. Maravilloso, tú. Me pasan unas cosas. Venga. Venga. Ahora sí. Es que no me ponía el botón izquierdo del ratón. Hostia, qué risa, tío. A ver. Vale, supongo que para eso... Además me decía, necesito un desto lleno de agua. Hola. Y ahora allí, ¿cómo llego? A través de la escalera, supongo. Menos mal que tenía agua aquí. A ver. Ah, no. Espérate. Take later. Vale. Vamos a ponerlo por aquí, pues, entonces. Madre mía, tú. Venga, arriba. Este po... Gracias a Dios por este... Por esta... Bueno... Ya. Listo. Esos agujeros deben ser reparados. Esos agujeros deben ser reparados. Tengo un... Necesito unas cuantas planchas de madera. Repara los edificios rotos y que construya un outhouse. Ah, vale, claro, claro. Necesito esto. ¿Por qué me sigue el caballo, tío? A ver. Vale, necesito... Las planchas de madera... Pero de donde la saco. He visto antes en algún sitio. A ver. Por aquí, tal vez. Es esto, ¿no? Vale, perfecto. Pillamos todo. Vale. Bueno, esto está guay, tío. Que te marque... Que te marque la movida esta. Adre dijo que muchas veces... Él y su madre usaban... Ah, qué bien. Sabéis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vale. Que sí. Que lo hacían aquí dentro. Vale. Listo. Vale, faltaría esto. No sé cuántos de estos tengo. Desde que la... La... La guerra se llevó a mis ancestros... He tenido que cuidar de esta granja o algo así. A ver. Me faltan más... Espera, esto lo puedo pillar. Ah, no. No, no. Pues necesito más planchas de madera, tío. Tengo mucha sed... De todo este trabajo. Una visita al pueblo es una buena idea. A menos de que no haya... De que no haya vodka allí. Pues qué bien. O sea, puedo ir al pueblo y todo. Hostia, esto me empieza a molar más. A ver. ¿De dónde pillo más madera de esta, tío? A ver. Dice que él es consciente de que bebe demasiado, pero que va a hacer... ¿Qué más puede hacer? En fin. Todo tonto tiene su excusa, ¿no? Aquí parece ser que tenemos... Mira, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos. Píllalo todo, píllalo todo. A ver, ¿cuánto tengo? ¿179, tú? What the fuck? Vale, pues espérate. Ah, claro. Pero ahora voy sub con un montón de peso, tío. Bueno. Vale. Perfecto. Ya está. Venga, vamos a ello. Es que no me acordaba del peso, tío. Vale. Tenemos que... Hacer esto. Vale. Vale, esto aún no está, ¿no? O sí. Ah, bueno. Voy a pillar el... ¿Tengo más planks? No. Voy a pillar la de esto. Take later. Vamos a colocar por aquí. Espérate. Ahí. Muy bien. ¿Eh, qué coño? ¿Por qué está en el suelo? Hostia, qué susto. Tú me has pegado el caballo. Vale. Bueno, supongo que valdrá, ¿no? Para subirme o qué. Sí, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a pillar unos cuantos más. Vale. A ver. Faltaría acabar esto. Perfecto. Y ahora... ¿Cuántos tenemos? Encima 30. Esto... Vale. Entonces vamos a pillar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Por 2 voy un poco lento, pero bueno. No voy tan lento como antes. Vale. Entonces ahora pillaremos la escalera. ¿Dónde está la escalera, tío? ¿Dónde está la escalera? Coño, ¿por qué se cae? A ver. Set up. Vale. Let's go. Vamos a ponerlo aquí, tío. Ya está. Venga. Bien. No, 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 no. ¿Por qué se cae? Espérate. Es aquí. I needed a few plates. ¡Ah! Vale. Esto, claro. Esto no me... No, planks no. Son plates lo que necesito. Placas de metal de estas, ¿no? Vale. Vale. Pues entonces voy a tirarlo. Voy a tirar esto. Bueno, pero no. Así. Tíralo todo. Tíralo todo. Vale, bien. Y me falta eso. Las placas estas. ¿Y cómo demonios? ¿Dónde las consigo? Si no las he visto. Deben de estar por ahí. Mira. Aquí estoy viendo. A ver. Dame esto. ¿No? Vale. Esta sí. Madre mía. Cerdo. A ver. ¿Puedo hacer que no me siga todo el rato? Es que me pone nervioso, tú. A ver. Eh... Anda. ¿Qué te parece? Vamos a ver si encontramos más placas. Vale. No sé cuántas necesito. Obviamente esto... Ah, sí. Esta sí. Pues la de ahí. ¿Por qué no me ha dejado? Debería dejarme. A ver. Se me tiene que iluminar. ¿No puedo gacharme? Esta forma parte de eso y no me deja, tío. Bueno, pues nada. A ver. No puedo ni saltar. ¿Por qué no puedo saltar? Pues que ya no se podía. A ver. Vamos a ver si tenemos... Mira, aquí hay más planchas. Vale. ¿Cuántas tengo en total? Ocho. Vale. Vale. Y aquí tenemos más planchas. Madre mía, tú. Tenemos un huevo de cosas. Lo que es el hambre, la sed y esto no me baja. Cosa curiosa. Pero nada, eh. Vale. Esto sí. Creo que ya está, ¿no? No. Aquí tenemos más. Ah, bueno. Aquí puedo poner las que... Ah, vale. Perfecto. Ya está. Vale. Pues entonces vamos a probar ya de llevarlo y ponerlo, ¿no? ¿O qué? Bueno, aquí tenemos más. Yo creo que serán todas. Por si acaso. Y si no, por si sobran ya... Ya las guardaremos, ¿no? Ahora tenemos que ir con cuidado. Bueno, aún me quedan un poco para pillarlo. Es curioso porque la única que no me deja es aquella, tío. Bueno, y esta. Esta tampoco me deja. Vale. Vale, hemos dado la vuelta entera, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos más. Uh. Vale, 49. No había cogido esta ya. Esta no, vale. O venga, vamos allá, ¿no? A ver si... Sí, ahora sí. Ah, digo, ¿qué es esto, tú? Es el caballo. A ver. Venga. No sé cuántas voy a necesitar. Tengo 50 ahora mismo. A ver. Vale, esto ya está, pues. Vale. Es que es curioso porque el porcentaje no suma bien. Y llega al 100 antes. Eh... ¿Qué coño? Ah, vale. Aquí también. Vale. ¿Cuántas tengo? 29. Vale, tengo que sustituir las quemadas. Vale, dice que esto está bien ya. Está como nuevo. Ahora tengo un lugar para almacenar. Equipo y... Semillas o algo así, ¿no? Bueno, equipo de... No, semillas no. Equipo de campo. Build an outhouse. Mira cómo sale tú lo que he arado, ¿eh? ¿Dónde tengo que construir el qué? ¿Hola? ¿Qué es un outhouse? Un sitio para guardar cosas, supongo, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Y cómo? Que me hace gracia porque dice... Construir una de esto. A ver, el cerdo. ¿Tú me dices algo? A ver si me dice... Si me enseña... Ah, debe ser... Ah, es esto. Ah, ¿no? Sí, es esto, es esto. Vale, 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 vale. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar esto de aquí. Ay, hombre. A ver esto. Ah, sí. Y ahora vamos a pillar planks. ¡Pasa, gallina, que te meto! ¡Te meto! A ver. Vale, pillaremos todo esto. Me faltarán más, creo, pero ahí tenemos en el fondo, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, ya está. Hecho. Ah, no, vale, me falta esto. Me falta completar todas las partes. Vale. Pero esto es muy pequeñito. Yo pensaba que era para cagar esto, sinceramente. Ay, Dios mío. ¿Qué le falta? Ah, la parte de arriba. Vale, demasiado trabajo por hoy. Fluffy. Fluffy, encuéntrame una botella. Joder, macho. Estás enganchado, eh, amigo. ¿Eh, qué coño? Y listo. Pues bueno, gente, aquí termina el... Hostia, tú montándome en un cerdo, ¿en serio? ¿Puedo montarme en un cerdo? Pues aquí dejamos, me parece, la demo, ¿no? No hay más... Explora. Hostia, ¿en serio? ¿Tenemos que hacer esto también? Esto me va a costar más ya. Colecciona comida. Pescar. Tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Lo dejamos aquí, ¿vale? Un primer contacto con esta... Farmer's Dynasty... Eh, Dynasty. Farmer's Life. Es que el Dynasty lo tengo, ¿vale? Pero no lo he jugado aún. El Farmer's Life... Eh... Me ha gustado lo que he visto. Me ha gustado... Así que es cierto que aquí, pues, te enseñan mucho cómo van las principales mecánicas y demás. Eh... Pero bueno, podría estar interesante. Hay el prólogo también, que es gratuito. Y a lo mejor también lo traigo, ¿vale? Parece que hay un prólogo que es gratuito. Y tal vez en unos días, pues, lo traiga también. Y así lo probamos y a ver qué tal es. Si os ha gustado, gente, espero vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido, ¿vale? Por supuesto, yo me lo he pasado bien. Es curioso. Es curioso. Es un juego curioso. Y me gusta mucho que sea el rollo, pues, mundo abierto y que sea de gestión. Me gustan mucho los juegos de simulación, juegos de gestión de los que tienes que sobrevivir, sobrevivir a nivel de salud, a nivel de dinero, a nivel... Eh... Me gusta. Me gusta mucho. Así que hacía tiempo yo que no he jugado un juego de estos y, bueno, tal vez, pues, lo podamos traer en el canal. Pero primero, jugaremos el prólogo en unos días. Como siempre, muchas más gracias a todos por estar otro día más, en un vídeo más, aquí en el canal. Y, por supuesto, pues, en próximos días seguiremos con más contenido aquí, en el canal de Sanford. Muchas gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen likeazo, compartidlo con quien queráis. Y nos vemos de nuevo por el canal. Saludos y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.